Hoy les quiero hablar a los grupos, las agrupaciones, los grupos de salsa, de rock, de urbano, o sea, cualquier grupo que tenga más de un miembro, o sea, dos o más miembros. Hay muchos conflictos entre los miembros de los grupos, es como, son sociedades como de cualquier compañía y hay muchas cosas que tienen que tener en mente para que se organicen y tengan éxito. ¿Y qué pasa si un miembro se quiere ir de la banda? Hoy te lo explico. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Si no me conocen, mi nombre es Piera Char, soy abogado de entretenimiento y hoy les quiero hablar a los miembros de los grupos y las agrupaciones y las bandas de cualquier género, porque siempre hay un conflicto con uno o más miembros y hay ciertas cosas que tienen que entender. Y hoy les voy a explicar cinco puntos importantes para tener en mente cuando forman una banda o si ya tienen una banda formada y quieren reorganizar sus legalidades. Antes de comenzar, suscríbanse a mi canal para que se mantengan al día con toda la información que les estoy dando para que sigan haciendo de su talento un negocio. Aquí vamos. El primer punto que tienen que entender es qué es lo que pasa con ese miembro de la banda que se quiere ir. Les quiero abrir la mente un poco. Mantiene derechos sobre el catálogo pasado. Se queda sujeto al contrato, pero esta vez como solista nada más. Tiene que mandar notificaciones y dejar ciertas cosas claras antes de poder irse. Todo esto se tiene que considerar cuando un contrato se firma entre miembros de una banda y uno de esos miembros se quiera ir. ¿Qué es lo que pasa con los derechos de el nombre, la marca de la agrupación? Se llamen lo que se llamen, ese nombre tiene derechos. Y si los miembros se están dividiendo esos derechos y un miembro se quiere ir, a lo mejor es importante que cedan los derechos de ese nombre si ya no quiere ser parte de esa banda. ¿Qué pasa con los derechos de autor de los masters, las grabaciones o la composición? ¿Esos son derechos que va a mantener para el catálogo pasado también? ¿O son derechos que va a mantenerse en la corporación de la banda y va a ceder esos derechos porque ya no está involucrado en el marketing y la promoción de esas canciones y catálogo? Hay que pensarlo. Número cuatro, es muy importante entender el acuerdo entre los miembros de una banda para lo que tiene que ver con la composición y el master. Usualmente los miembros de la banda, hay un líder y dice, no, estas son mis canciones, yo las compuse, esos son mis derechos, si quieres repartimos los derechos de los masters. Y otras veces todo el mundo reparte los porcentajes por igual. Esto siempre se tiene que meter en un acuerdo de operación entre los miembros o un contrato artístico entre los miembros antes de comenzar. Y si ya comenzaron, es importante que corrijan eso y dejen claro los porcentajes de cada canción. Y hay tres maneras de hacerlo. Canción por canción se determina en participaciones adecuadas dependiendo de qué pusieron hacia la composición o la parte de la grabación. Por partes iguales o por una persona, la persona que nada más o las personas que nada más contribuyeron a la composición y el master. El quinto punto que tienen que entender que puede afectar los derechos de la agrupación si un miembro se va a ir es cuáles son los conflictos al futuro. Por ejemplo, si el miembro se va, dejó todo detallado, ya sabemos lo que va a pasar con los derechos de nombre, los derechos de las composiciones, los derechos de los masters, todo está claro. Pero en el futuro ese artista es solista y quiere, por ejemplo, cantar en sus conciertos los éxitos de la banda, la ex banda que él fue miembro de. Eso puede ser un conflicto hacia la banda porque a lo mejor van a querer contratar el solista y no la agrupación para las mismas canciones y son éxitos y le va a quitar negocio y le va a quitar shows y conciertos a la agrupación que sigue existiendo. Y el solista, como ex miembro del grupo, va a poder capitalizar usando sus éxitos a futuro. Algo que deben de pensar si quieren poner restricciones en el acuerdo cuando se firmen entre los miembros de la banda. Ahí tienen cinco puntos muy importantes para las agrupaciones, las bandas de cualquier género y qué es lo que deben de pensar antes de firmar y detallar todo eso para que haya claridad entre los miembros, especialmente si un miembro se quiere ir. Con eso los dejo, mándenle este video a todas las agrupaciones que conozcan para que sigamos haciendo de sus talentos un negocio.